Buenas profes, vamos a comenzar. Nuevamente, por favor, esperen, si tienen una pregunta, levanten la mano y esperen que llegue el micrófono y nos dicen su nombre, el nombre de su organización. Nuevamente, si la pregunta se hace en español, se responde en español. Si se hace en inglés, se responde en inglés. Welcome. Once again, if you have a question, please raise your hand, wait for the microphone, tell us your name, name of your organization. The questions will be answered in the language asked. So, let's get started right here. Gentlemen, in the front row. Profe, buenas noches. Luis Olivo, del Periódico Esto. Si ya tiene reportes sobre los lesionados, algún avance de esta información, profesor. Bueno, lastimosamente, el primer reporte médico sugiere que ambas lesiones son de consideración y hay que hacer otros exámenes médicos para, ojalá que no, pero para con certeza dictaminar si otras estructuras han sido afectadas. Por el mecanismo de la acción de Néstor y viendo la repetición en el video, sugiere que es algo que se puede recuperar. Pero el doctor también sugiere tener prudencia, esperar que haya un examen médico más profundo y poder entonces sí definir cuál es el curso a tomar. Pero desafortunadamente para ellos dos, para Néstor y para Carlos, parece ser de mucha consideración sus lesiones y obviamente lo lamentamos profundamente. Escuela Fernando, en la front row. Buenas noches, Juan Carlos, Fernando Fiore, Fox Sports. Lamentablemente no pude estar en vivo en la conferencia antes del partido. La vi por televisión, vi los comentarios. Y se habló mucho, escuché mucho a todos mis colegas que tenían palabra en ese momento en las transmisiones de lo ofuscado que estabas por no poder enfrentar a un equipo completo de Croacia. Me da gusto estar hoy presente en vivo para escuchar de primera mano cómo estás después del partido sin que hayan jugado esas estrellas. Bueno, hubiera sido, como lo dije en el momento, hubiera sido muy bueno que hubieran estado todos. Pero cuando digo que todos, yo creo que tal vez los que faltaron, Modric, Manzukic y otros dos por ahí, yo creo que nos hubiera dado la oportunidad también nosotros de poner en competencia al mejor equipo posible. Entendiendo y respetando y sabiendo que quedaban Kovacic y Rakitic y que iban a ser seguramente jugadores de mucho nivel, como lo mostraron efectivamente, la decisión nuestra fue darle la oportunidad a tres jóvenes que son muy importantes para el presente y para el futuro del fútbol mexicano. Bueno, me refiero a Omar y a Rodolfo y a Jorge. Y creo que de jugar tres contra tres contra la estructura uno o dos de ellos hubiera sido una tarea aún más difícil. Por eso le sumamos a Andrés y tratamos de hacerle un rombo. Creo que producto de eso el juego estaba controlado. Y yo creo que nos alternamos el control del juego hasta el minuto 15 cuando hubo la lesión de Néstor. Me parece que en el momento de entrar Diego al partido y mientras que se metía en el propio juego, yo creo que por ahí ellos tuvieron dos opciones o dos oportunidades. No creo que exigieron a Guillermo, pero sí fueron palpables, que fueron peligrosos. Para el segundo tiempo y entendiendo que juegan con dos extremos y un delantero por dentro, cambiamos a defensa de cuatro. Creo que inmediatamente nos metimos en el juego. Básicamente les jugamos sistema espejo. La única gran diferencia nuestra era jugar dos volantes centrales, Jorge y Jesús, y soltamos a Andrés. Y creo que controlamos y tuvimos oportunidades, pero no fuimos muy eficaces en el producto final. Creo que como ejercicio ha sido positivo para ellos en su crecimiento, para Jorge, para Omar, para Rodolfo. Lamentamos profundamente lo que pasó, pero creo que fue un jugar contra un muy buen rival y que al final la diferencia la ha sido una pelota detenida, un penalti. Que sí creo, que sí considero que tenemos que defender mucho mejor y que no le podemos dar a un rival de ese nivel un penalti de esa manera. Mi pregunta es, ¿no está tan ofuscado como estaba? No, para nada. Me parece que hubiera sido una gran oportunidad y de hecho, desde hace dos meses cuando empezamos a planificar los partidos, hicimos dos equipos para enfrentar a Islandia y después enfrentar a Croacia y cuando hubo la definitiva de que no iban a estar todos, pues nosotros tomamos la oportunidad para, como partido de preparación, darle la oportunidad a los jugadores jóvenes nuestros, que seguramente que es un partido de mucha experiencia para ellos y que les va a ayudar a futuro. Y nosotros sacar las conclusiones correspondientes para tratar de seguir mejorando en muchos aspectos que tenemos que mejorar. Buenas noches, profesor. Joano Campo, Norte San Media. Profe, obviamente lo más lamentable de la noche es el tema de las lesiones, pero en el tema táctico, ¿qué es lo que se lamenta usted que el equipo no pudo plasmar en el campo de juego? Acabo de contestar a su colega. Yo creo que no creamos situaciones de gol suficientes para un equipo que juega a atacar, ni con los seis ofensivos, los dos interiores, el media punta y los tres de arriba, los seis en el tres rombo tres, ni en el segundo tiempo con el uno tres de arriba de la estructura tres tres. Entonces me parece que en ambas situaciones nos faltó eficacia y creo que es un aspecto en el que tenemos que mejorar. Let's go to the third row on this side. Excuse me, John Henry, the Star Telegram in Fort Worth. Obviously this wasn't the game that you wanted or expected. What kind of setback, if any, does this do for your evaluation and for preparation of the World Cup as a whole? Oh, a huge setback to injuries that at the moment are very serious with the chance to become worse. So if you ask me, I can digest the result. But the injuries, I am very concerned and very, very unhappy. I think that when a professional player in any sport has an injury, it's a setback, never mind two or three months before the World Cup. And for these guys, the World Cup means so much. So I can honestly say that I am deeply sorry for what happened today. Let's go to Televisa. Buenas noches, profesor Raúl Caro de Televisa Deportes. ¿Cómo se siente al interior del grupo? ¿Nos puede compartir un poco de lo que platicó con los jugadores al final del partido? Pues esta cancha parece estar maldita. El Chapo hace cuatro, Luis Montes hace cuatro años, se pierde la Copa del Mundo. Precisamente en esta cancha se rompe. Y ahora dos jugadores muy importantes para la escuadra mexicana peligran para llegar a la Copa del Mundo. Bueno, primero que todo, no sé si perdieron. Yo abrigo la posibilidad que no. Pero sí es muy lamentable. Y cómo se sienten los muchachos muy dolidos, muy tristes. Porque con frecuencia uno lo ve desde afuera y cree que eso le pasa a otras elecciones. Pero cuando ya lo tiene que vivir uno en carne propia yo creo que es devastador. Es muy triste. Profesor Silvana Pagliuca, del periódico El Día de Dallas. Concluyendo ya la fecha FIFA, la doble jornada. ¿Qué tanto le ha cambiado ahora? Usted estaba hablando hace pocos días de que ya casi tenía definido, ¿no? Los jugadores que se iban a llevar para el Mundial. ¿Cómo esta situación de hoy con las lesiones lo hacen repensar? O si al mismo tiempo sacó algo positivo como para asegurarse que una de las personas que hoy vio en la cancha le dejó ya lo que usted necesitaba para asegurarse de que podría ir a la nómina final. Bueno, consideramos que hubo en los dos juegos, analizándolos individualmente, hubo muy buenos rendimientos. Pero si los unimos yo creo que hay muchas conclusiones a tomar y las vamos a sacar y seguramente que esta semana nos vamos a reunir y vamos a analizar todo lo acontecido. Pero que cambia con certeza y cambia por la gravedad de las dos lesiones. Entonces creo que desafortunadamente acontece esto y nos corresponde asumirlo, analizarlo detenidamente y estar preparados para una eventualidad en que ninguno de los dos pueda estar. Bueno, vamos a sacar la primera fila. Por acá Juan Carlos, profesor Sarichis del periódico Récord. Si nos puede ampliar un poquito también, ¿qué pasa con Diego Reyes que sale de cambio y dicen que también tiene...? También tuvo una molestia en el isquiotibial. Pues eso con frecuencia no ocurre, ¿no? Tres jugadores en la misma posición. Creo que habrá mucho por analizar, pero al final esa es la realidad y por sugerencia del departamento médico, dejamos para el segundo tiempo a Diego por fuera. Tom. Tom Marshall, es bien. Profe, sorry to continue on the same thing, but Tecatito as well. There's rumors that he's got a right ankle injury. He's that serious, and also the change of tactic at halftime, the change of formation, sorry. Was that something pre-planned, or was that just the circumstances of the game that forced you into a 4-3-3 after the break? Unfortunately, Jesús also had a sore ankle, and again, the medical department suggests that it was better to leave him out. And that's exactly what we did. As far as the change in the structure at halftime, that was my answer, my first answer, and is as follows. We respect Croatia deeply. We really think that they have midfielders, very, very capable. And Rakitic and Kovacic are top players. So if we add that they have a central midfielder, we decide to play with a diamond figure, so we have an extra player in the center channel and trying to control the game starting from there. I do think that in the first half, nobody dominates the game, but we were in control. They didn't create too many chances. But there is one thing that I criticize about us, and it's the fact that we didn't create chances either. So in general, I think it was a good opportunity for Jorge. Jorge Hernández, for Omar Govea, and Rodolfo Pizarro. But I do think that it was a game that is probably at the moment too much for them. But that's part of the developing players and consolidating the players as well. So we are okay with that. Última pregunta, por favor. Profesor, habrá la posibilidad de que usted me mencione o nos mencione algunos detalles estratégicos que usted planeó específicamente para evaluarlos también detenidamente al final del partido y ahora compartirlos conmigo o con la gente que está aquí de prensa? Bueno, siempre tenemos en cada posición un perfil de jugador y las tareas a ejecutar, ofensivas y defensivas. Y yo creo que eso está dentro de nuestra idea de juego y es algo que no es normal compartirlo abiertamente. Pero sí, obviamente que cuando comparamos a un jugador los comparamos bajo ese perfil y bajo esas tareas. Entonces, Rodolfo Pizarro, seguramente que lo compararemos con Marco, con Carlos en esa posición y así sucesivamente. Entonces, yo creo que los jugadores tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer en cada una de esas posiciones. Y bajo eso, ese perfil de jugador en esas posiciones que los medimos. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias.